Hola, yo soy Lucy. Estoy de regreso después de un breve descanso y compartiendo con ustedes una verdadera receta vueltorriqueña. Una serenata de bacalao con viandas y aguacates. Espero que les guste esta rica receta. Para comenzar, estoy desalando bajo agua fresca una libra de bacalao y luego remojándolo durante al menos dos horas. Lo mejor sería que pudiésemos remojarlo durante la noche. Para el remojo, uso mitad leche y mitad agua. Dicen que la leche ayuda para desmenuzarlo. Luego del remojo, enjuague el bacalao y coloque en una olla. Cubra con agua fresca y hierva durante unos 15 o 20 minutos. Y esto depende del tipo de bacalao que tengas. Una vez esté hervido, escurra, enjuague y remueva la piel o los huesos o espinas y lo desmenuzamos con las manos o un tenedor. Pruebe el bacalao en caso de que sea necesario pasarlo una vez por agua para eliminar el exceso de sal. Nos aseguramos de que el bacalao está bien escurrido. Para las viandas, voy a pelar y lavar una batata cargueña o una batata dulce. Pelar y lavar un trozo de malanga. Hagamos lo mismo con una yautía. Pelar cuatro guineos verdes y entonces corto todas estas viandas en cuadros de aproximadamente una pulgada. He listado todos los ingredientes en la parte de la descripción debajo de este video. Previamente publiqué una receta parecida a esta, pero en ella no se mezcla el bacalao con las viandas. Les proveo también el enlace del video en la parte de abajo de este video. Entonces coloco las viandas en una olla, cubro con agua fresca y las pongo a hervir. Les añado una cucharadita de sal y agrego cuatro dientes de ajo insertados a un palillo y bajo la temperatura a mediana. También este es un buen momento para poner a hervir dos huevos. Hierva por 15 o 20 minutos o cuando la malanga ya esté tierna, entonces retiramos el fuego. Vacía el agua caliente inmediatamente y vierta la agua fresca sobre las viandas para detener el proceso de cocción. Además, enfriamos los huevos en agua fresca, pelamos y cortamos en trozos pequeños. Montamos y cortamos en pedacitos un aguacate, picamos en pedacitos un tomate y rebanamos una cebolla roja grande. En un sartén a temperatura alta, se calienta un cuarto de taza de aceite de oliva. Colocamos la cebolla con un poquito de sal y pimienta. Voy a machacar los cuatro dientes de ajo formando una pasta y la agregamos a la cebolla. Una vez que las cebollas estén tiernas, agregamos aproximadamente una cucharada de vinagre blanco. Y lo dejamos cocinar durante un minuto más. Y para la presentación de este delicioso plato, preparé un plato para servir cubriéndolo con hojas de lechuga. Comenzamos a mezclar todos los ingredientes, teniendo en cuenta de no lastimar las viandas. En realidad, no importa en qué orden añades los ingredientes. Solo deja el aguacate para lo último. Mezclamos suavemente, haciendo dobleces. Y entonces, por último, añadimos el aguacate. Podemos dejar algo de aguacate para cuando estemos sirviendo. Transferimos la ensalada al plato preparado para servir. Puede servir esta ensalada inmediatamente o colocarla en el refrigerador hasta la hora de servir. Cuando sirva la ensalada, puede añadirle aceite de oliva adicional, más el aguacate que reservamos. Espero les haya gustado esta receta y que vuelvan a visitarme suscribiéndose a mi canal. Nos vemos pronto con otro video. Bye, bye.